Vale gente, antes de nada deciros que esto no es una pequeña parodia, ¿vale? Que he querido hacer yo. Que es como que si matas a Grefg, ¿qué pasaría? Creo que ha quedado bastante guapa, ¿vale? Y deciros que si queréis más vídeos como este, Rolitos, Rubius, suscribiros. Pedad vuestro like, ¿vale? Dejad vuestro like. Y yo no he matado a Grefg, ¿vale? Sino que es una pequeña parodia. Y ya veréis. Está muy guapo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!